Sáenz, esto es Noticiero Benevisión y de inmediato las informaciones. El presidente Hugo Chávez juramentó este sábado a los nuevos miembros de su gabinete ejecutivo. Además, dio la bienvenida a Nicolás Maduro como vicepresidente de la República. Afirma que la eficiencia debe ser característica de su gestión. Uno de los retos, de los desafíos de este nuevo gobierno que comienza pues... ...incrementar a la enésima potencia, Rafael, tú que eres ingeniero... ...eh, la eficiencia, eficiencia de la gestión, eficiencia en todos los sentidos. El nuevo vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que le han encomendado una gran responsabilidad... ...en la lucha por continuar construyendo la patria. Porque usted siendo mejor presidente, nosotros estamos convencidos que tendremos una mejor patria, ...que tendremos un mejor pueblo. Avanzaremos hacia escalones superiores del desarrollo de la igualdad... ...y del socialismo y de una sociedad fraterna, de una sociedad mejor para todos. Ese es nuestro compromiso. Desde este sábado, el general Néstor Reverol asumirá la cartera de Interior y Justicia. Ernesto Villegas, la de Comunicación e Información. Juan Carlos Loyo retomará la de Agricultura y Tierras. Aloa Núñez estará a cargo del Ministerio de Pueblos Indígenas. En el de Ambiente, estará Cristóbal Francisco y Carmen Meléndez, del despacho de la Presidencia... ...y seguimiento de gestión de gobierno.